El proyecto se encuentra ubicado sobre la calle Iñakito y José Padilla. En el contexto inmediato tenemos varios equipamientos como el Ministerio de Educación, Biblioteca, Parqueadero. El proyecto se encuentra aislado de los ejes de vías principales. Las vías secundarias son usadas también como parqueadero. Los flujos peatonales de la zona varían según el horario del día, teniendo un máximo flujo en un horario de oficinas de 8 de la mañana a 6 de la tarde y en la noche con un flujo bajo. Mediante la intervención de las construcciones se logra una conexión directa con la avenida Amazonas, en la cual se encuentra un proyecto de un eje urbano. Así poder crear un espacio de transición para los usuarios que visitan el proyecto, realizando una conexión directa entre la avenida 10 de agosto y la avenida Iñakito. Al romper esta barrera de desconexión que tenemos en el proyecto, conectamos a los usuarios entre los distintos proyectos de los demás estudiantes. Aumentamos el flujo de transición en nuestro proyecto. Conectando el proyecto mediante recorridos, actividades y conocimiento que se difunde en este espacio, realizamos una conexión inmediata con los usuarios y el contexto. La densidad poblacional de momento, esto trae consigo varios problemas sobre la alimentación y la forma en la que las consumimos. Nuestro centro de difusión está preparado para dar al usuario los conocimientos necesarios para que ellos creen sus cultivos en casa, a la vez que abastece la demanda inmediata de sus alrededores, mintiendo los productos que en este se cultivan. Dedicando el transporte de los alimentos de las zonas rurales, nuestro centro baja las emisiones de CO2 y proporciona un alimento fresco a sus usuarios. La estructura vertical tiene más producción por metro cuadrado. Este espacio de difusión tiene varios sitios permeables los cuales se pueden manipular para diferentes tipos de cultivos, salas de exposiciones y talleres para difundir el conocimiento a todos los usuarios. Sistema de cultivo hidropónico con solución nutritiva directo a las raíces. Sistema de cultivo hidropónico con solución nutritiva aereada. Sistema de cultivo combinado, acuapónico mediante peces y soluciones nutritivas excedentes de las plantas que alimentan a los peces. Los usuarios que realizan sus propios cultivos pueden generar intercambios entre ellos y así apoyar a la distribución de las formas de cultivo que se desarrolla en nuestro proyecto, conectándolo entre sí de una manera intangible. La estructura se encuentra formada con columnas en B que forman unas hechas grandes, las cuales se sueldan mediante vigas y se unen para crear los distintos espacios. El sistema de riego es bajo goteo. Salud a todos los enemigos para que el sistema principal en la fuerza de su uso en el mundo y la evolución de los ejemplos. Salud a todos los enemigos para que el sistema principal en la fuerza de su uso en el mundo y la evolución de los ejemplos. Salud a todos los enemigos para que el sistema principal en la fuerza de su uso en el mundo y la evolución de los ejemplos.